Para el grupo Marcos Larrañaga, el inventario, la disponibilidad de esto, que es un factor estratégico dentro del negocio. Y bueno, pues durante los últimos años sí que nos habíamos visto abocados por la falta de espacio que teníamos a tener externalizada parte de este stock. Cuando vimos que estaba consolidado dentro del negocio toda esa cantidad de palets, sí que optamos a buscar una solución lo más adaptada posible a la tipología de producto que teníamos nosotros. Tras un estudio un poco del comportamiento que teníamos de las diferentes referencias, contactado con nuestro proveedor habitual de estantería, que en este caso es AR, con el que ya habíamos trabajado, pues nos propusieron un proyecto donde analizamos un poquito cuáles eran esos números que nos podían arrojar a dimensionar un poquito lo que es la instalación. Y de ahí, pues bueno, con la cantidad de palets que teníamos, referencias y luego la cadencia un poco de cómo realmente se estaban moviendo esos palets, pues al final optamos por una solución que es la que vemos aquí, que es el sistema de compacto con Radio Shuttle. Bueno, pues las instalaciones a día a día ya están bastante saturadas porque la necesidad, la verdad, es que fue inminente, la ejecución también de la obra tuvo que ser bastante rápido porque además nos coincidió en estos años de pandemia donde tuvimos la necesidad de traer, importar muchísima cantidad de material. Y entonces el tener las instalaciones listas en un tiempo tan récord, pues a nosotros nos ha supuesto poder hacernos cargo, poder descargar, poder tener nuestras instalaciones, todo ese material que ahora mismo necesitamos para tener, como hemos dicho, en marcha el negocio. La ventaja que aporta es que, bueno, el material, como hemos dicho, ocupa una cantidad mínima. O sea, esta instalación lo que hace es como de pulmón o buffer para la otra instalación que tenemos, que es una zona donde tenemos material más en rotación. Y bueno, y de esa manera conseguimos tener equilibrada las dos instalaciones sin llegar a saturar ninguna de ellas y crear todos los flujos necesarios para poder tener la instalación, pues bueno, al máximo rendimiento. Bueno, pues nosotros ya habíamos trabajado con AR y la experiencia, como siempre, había sido muy buena. Uno de los factores es que nos han acompañado a lo largo de todo el proyecto, en el estudio sobre todo y el diseño de las soluciones, porque más allá de la experiencia que podamos tener nosotros, porque como logistas, pues sí que es cierto que al final profesionales que te pueden ofertar un abanico de herramientas lo más adaptadas posibles, pues ha sido definitivo para poder optar por el proyecto de AR. ¡Gracias!